La comunicación es responsable para eso. Tener comunicación responsable es fundamental, hay muchas cuestiones efectivas, las consultas digitales, hay generaciones de contenidos, y los trabajadores que traen los videos para hacerse aquí, sin alterar nada que se traje, que vamos a hacer un video de que es destinado a 5 minutos de la batería, a la hora de que la gente sepa. Es decir, la comunicación, la verdad siempre, y deseo de propuesto a gente que abonda mucho a los expertos de la comunicación, el crimen novedal, el desafío de haberlos eliminado, el crimen novedal, el que está más importante, las autoridades también lo van viendo y es importante escucharlo porque llegó para la gracia. Por eso los primeros expositores que son novedosos para todos nosotros, no lo hemos ido hace mucho tiempo. Ellos son los chicos que en poco tiempo han tenido un crecimiento de policía, con videos de streaming, reciben videos de todo tipo y les hemos planteado el desafío de ver cómo comunicar a partir de la masividad de los streaming. Ellos en pocos meses han acumulado 160.000, 200.000 seguidores y eso es increíble porque realmente uno nos tomó la dimensión. Así que quiero a Miguel y a Patricio presentar los formatos de Sociedad de la Comunidad 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 de la Comunidad. Gracias. 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 Me presento, mi nombre es Aguirre Castro, me acompaña acá el licenciado Patricio Bucó. Hola a todos, somos Torre Gris, no somos un gran director, pero antes de nada quería dar el agradecimiento a todas las autoridades locales, tanto a Andrea, a Simondini, a Silvia Pérez Simondini, que han sido de muchísima inspiración para todos nosotros, también a las autoridades del gobierno de Entre Ríos, a las autoridades del gobierno de Victoria y de Turismo, a todos los amigos presentes y a todo el público en general. Bueno, les quiero comentar también cómo empezamos a hacer algunos de los que se refieren a Obría, es un comercialismo, nosotros también nos conocemos hace muchos años, y empezamos desde adolescentes digamos, como la primera sacanito, y la primera fue muy interesante, o la entrevista, bueno, hay diferentes cuentas como Bowie, que era un grupo que venía de México, donde se venía con ventas, y no recuerdo mal, y salía alrededor de 8 dólares, 9 dólares, y bueno, en ese momento empezamos a hacer acercamiento, digamos, como por el fenómeno, de qué se trataba, o por ejemplo, a partir de eso, bueno, fuimos creciendo, cada uno acá tiene su profesión, su trabajo, o algo, pero se nos aseguró lo que hace poco, dejando un canal para que la gente pueda enviarnos sus videos. En principio, lo fuimos llenando con videos, digamos, clásicos, que podíamos encontrar en otras redes sociales, en YouTube, por ejemplo, y una vez abrimos la posibilidad de que la gente nos empiece a enviar los videos, fue muy, fue, en un día para el otro, empezaron a cambiar las cosas, empezaron a haber muchísimos seguidores, y la verdad es que hay muchos videos que son bastante, digamos, interesantes, y se los queremos compartir, y por eso estamos acá, ¿no? Claro, lo que está pasando mucho es que recibimos muy diferentes, este, videos, digamos, de distintas localidades, y a veces se conjugan estos videos, como uno está en esto, por ejemplo, a Manitata, a Manitata, a Manitata, a Manitata, a Manitata, y a Manitata, a Manitata, a Manitata, a Manitata, a Manitata, a Manitata, y a Manitata, y bueno, ahí es cuando empezamos a hacer como el filtro de qué es lo que estamos subiendo, o lo que vamos a subir. Así que nos vamos a arrancar por los últimos videos que nos empezaron a mandar a decir, Marcos y More de Argentina, digamos, ¿no? Acá vamos a ir por uno que es en la capital, en la capital. Bueno, a veces podemos hablar de nosotros con una actividad Sí, una actividad agua, en capital. Después de todo, a Yer, tenemos... Bueno, acá tenemos un video de corrientes, capitales también. Esto llega directamente desde los usuarios que muchas veces nos viene revelada como identidad, digamos, de como seguidores simplemente nos enseñan en el video, y nos vienen los nombres, a veces piden explicar más nombres. Y son como filmados de forma casera, porque ven ahí el objeto o una actividad, y salen del celular y se filman con lo que pueden venir en un momento, tanto el filtro, el sonoro, el gráfico a veces es un poco difuso, entonces es cuando intentamos hacer el filtro. Exacto, una de las cosas más interesantes es que se pueden escuchar los diálogos de la gente, que está filmando y que está teniendo la sorpresa en el momento, pero me está filmando, o sea... Y vuelvo a pasar al siguiente video, video de la narca. También muchas veces lo que pasa es que a veces hay que confunden con la relación facial, o... Bueno, muy curiosamente, y en este caso, nosotros vamos a presentar el filtro en los videos, y vemos que aparecen los objetos ya detenidos, o desaparecen, o opinan algún tipo de movimiento, o de la narca, o de la narca, o de la narca, o de la narca. En este caso, nosotros vamos a presentar el filtro en el video de la narca, o 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 de la narca. Entonces, por un aire, o de la narca, 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 o de la narca. Entonces, hemos terminado un poco también el experimento de fenómeno, pero bueno, acá se puede ver claramente, como está, en el centro de Andal. Y, que alguien ha tenido el filtro, le puedo decir, como 10, 15 minutos, que está de acuerdo, como, lo que se está sacando, lo que se está sacando, lo que nada, simplemente está, está detenido. Seguimos con un video de revolución, donde, bueno, se puede ver lo que, vulgarmente, se denomina como, el zombie hack, o mi cigarro. Y, entonces, lo que nos pasa es, ¿no?, que empezamos a recibir como, el video de todo el mundo. Al principio, tenemos, también, cada día, que hay video, o a su vez, o a su vez, o a su vez, y a la vez, o, este, lo más de 200, 300 metros, a la vez, o misas, o cosas que nos envían, o videos, o algún virus, este, que, bueno, Bueno, muchas gracias por la atención que nosotros tenemos, la dedicación a la cifra se hace con una obra o con el medio y bueno, nosotros terminamos visitando, terminamos como dedicando un carpeta a otro modo para el curso Lo más interesante también es que nos preparamos la edición para poder presentar estos videos con Patricia nos fuimos cuenta que tenemos videos de todo el país no hay una sola provincia en la que no tengamos videos hoy en que tenemos videos de varios de algunas provincias En este caso hay como dos o tres objetos para que el circuito tiene una y el señor en el momento plantea que no va a ser un poco de la ciencia y luego se presenta un poco de la ciencia y luego se presenta un poco de la ciencia y luego se presenta un poco de la ciencia y la sorpresa de la gente que está quemando menos de vida. Y tenemos un chubut similar a la que había como operación en gordo, con una luz brillante. Hace un poco también recibimos esto que se vio desde la mujer de San Juan de Andil, de una forma muy similar, y ya estamos iniciando, todavía lo llevamos a subirlo, pero con los mismos colores. Bueno, y en esta parte también tenemos que decir que recibimos dinero no solo de la Argentina, sino de otras partes, sobre todo de Latinoamérica, pero también de lo que vamos a ver en este mundo. En este caso nosotros, como sospechamos con la piel, que no es un objeto de valor identificado, sino que es una vez que está en la vida, que se está en el medio, que es más que hablar, se llama... Pero bueno, nos vamos a aprender a comenzar a recorrer un lenguaje, porque ya saben qué es. Justicios militares correspondientes a que sirvía, los soldados pertenecentes a las Corsas Armadas de Ucrania, que no sonó particularmente la atención porque se parecía a otro que habíamos visto antes, por eso lo subimos. Creo, si no me equivoco, es de la fuente de Canal 26. Exacto, porque también, cuando hay el instrumento de algún tipo de municipio o algo que pasa para que se ha matido, también hay que, no somos tanto de estudio, pero tenemos todo sorprendido, de algún objeto muy fuerte de... de la verdad que se puede ver. Bueno, y acá tenemos un video de Alemania, que es un poco inquietante. Acá también, como sospechamos, también son en la nave triangular, que puede llegar a saltar un tipo de gobierno o unidad, pero no llega a saber directamente el público. La primera sensación que tuve cuando vi este video era que era una falsificación, pero cuando veo que el objeto pasa por detrás de los árboles, la cosa cambia. En esta habitación nos ayudó que se llevó, desde hace unas meses, en una locución dentro de aquí en Chile que se llevó hace 10 años. Ya no. Y que no había estado formado por casualidad. Ahí, pero en la derecha, vean, vean, vean... No estoy jugando, estoy filmando. No estoy filmando, está filmando. y es claramente como amanecer en San Javier Bueno, bueno, bueno... Mucho muy barrio. Desde este caso también, nos llegó una señora de Chile... e tiene una fauna, con una herramienta que sobre todo no hay que dejarlo ahí detrás. Bien. Paló pan todo el auto y comenzó a filmar. Porque muchas veces creemos también que Cuando recibimos muchos videos de documentos Y que en eso recibimos Como que se puede analizar Ahí se puede analizar Si se pudiera Vamos a usar el video Lo vamos a hacer por el tiempo Se podría ver que hay un objeto Por el que no se sabe de acuerdo Y se ve de las ondas Pero bueno Algo que también llamó particularmente la atención Y creo que fue bonito dentro de nuestro canal Fue la novedad que compartimos De justamente una suscripción Que hicieron los científicos de varias universidades En la cual están afirmando Que no solamente se trataría el fenómeno De vida extraterrestre Entendiendo por ello viajeros entreplanetarios Sino que también podría ser Se trataría de una forma de vida La práctica no biológica Y esto me parece que cambia un poco el paradigma De cómo empecemos el fenómeno No solo para ser el espacio Sino que la vez sea Forma de vida En cuanto se hace Más de un momento Una forma de vida Transmática No biológica Y todo Revolucionaria Todo lo que no lo que entendemos Todo lo que entendemos O el concepto Que pica Y eso Y eso Tiene mucho Y hasta el aspecto Muchas gracias Bueno y esto Me parece que también Era bonito Porque propone Otra concepción del fenómeno Como decía antes No solamente Desde viajeros interplanetarios Sino también Podemos Nombrar Otras posibilidades Como pueden ser Fenómenos Intraterrestres Intramarinos Fenómenos que tienen que ver Con universos paralelos Viajeros Interdimensionales Y muchas cosas más Esto me parece que Hay que abrirse un poco Y pensarlo A diferentes posibilidades De prueba Bueno Nosotros también Como cuando yo Vemos pensando Por la profesión Mía en particular Que se hace Ciencias de la comunicación En la boda Hacer como Otro tipo de abordaje Que es como Una abordaje Un poco más Semiótico Digamos ¿No? En el cual Interpretó tanto El fenómeno De esto Como Un de los videos De los puntos De la vista De la misma Vamos a terminarlo Luego un poquito De hoy Porque es muy muy simple En el diseño De tránsito Que se llama Icono Índice Símbolo Que es un Reconocimiento Un ícono Como si Ustedes pueden ver Como se puede hacer La mentuna La ortografía Un índice Esto que se Se llama Como Tomen una huella De un animal O cuando hay Ciencias Es tipo Fuego Y el símbolo Simplemente Es el El mundo El lenguaje Eso conforma Un signo ¿No? Ese signo En simótica También se llama Ese signo Como el centro Cuando yo Ustedes les digo Ovi La imagen Acústica Que ustedes tienen En la cabeza Porque es un Ovi A las diferentes Personas Les pueden ver Como Una Pilotita Con colores Otras pueden ver Una forma de cigarros Otras pueden ver Un latillo Como la de los años 60 Porque Por eso Tienen que Esa acústica Que ustedes Vayan Vayan ¿Qué pasa con eso? Nosotros en un ticto Cuando recibimos Los mensajes Como anteriormente Les comentaba Nosotros hacemos Como si fuese Un filtro De esos mensajes ¿No? Entonces bueno Las diferentes personas Hablan haciendo Interpretaciones De esos Signos Que en este caso Son ovi Que van viendo Nos llegan Esos Este Es un mensaje Cuando formemos Por mensaje privado Y nosotros Seguimos El trato Ahora ¿Qué pasa? Nosotros Cuando hacemos eso Intentamos llegar A una cierta Verdad Del fenómeno Porque En el caso Partico de los mismos Nos entusiasmo Pero Estamos un poco Alastrados De que la única Verdad La realidad Sino que justamente La realidad Se construye A través De esos Construcciones Síndicas Como decía anteriormente Entonces bueno Esos pensamientos Nosotros Nosotros Nos interpretamos Como signos Y ese acercamiento Al fenómeno De los medios Que ustedes Fueron Estamos invitados Porque también Tanto por ejemplo En el medio Como el de Mendoza Como el de Córdoba Nosotros Recibimos 10 mensajes O 15 mensajes O 20 mensajes Y de ahí Se puede dar El acercamiento Y de ahí Y de ahí Le damos Un mensaje Y una persona Ella que nos sentía Nos subimos Entonces vamos a tener Ese acercamiento De la verdad Para poder Subir el video Analizando Y finalmente Poder Hablar Y Y muchas veces Nos envían Videos Y no nos dan El contexto Entonces Nosotros Existimos Que nos den El contexto Para poder Contar una historia Detrás de un video Me parece Que es importante Poder Contar una historia Y como conclusión Final Esto nos deja De alguna manera Mostrado O enseñado De que el fenómeno Está presente En la sociedad En general Y por eso Nos quedamos Chicos En la primera presentación Que se ha quedado Desactualizada La información Porque Decía Patricio Porque ya No hay 160.000 Seguro Hay más De 175.000 Seguro Que supoido Eso fue Su mes Claro Y Vamos Realmente Vamos teniendo Suscripciones De los seguidores Nuevos Con Mensajes nuevos Como comentábamos Antes Como Prendeos De la profesión Y el trabajo Que tenemos Muchas gracias No podemos acceder Tan rápido Todos los mensajes Pero bueno Vamos haciendo Un trabajo Ya en un 3 o 2 Nos otorgamos Y vamos Haciendo ese Estatamiento A la parte De ese Que lo que Vamos a hacer Los videos Bueno Estamos en este momento Abiertos Para que si alguien En la audiencia Tiene alguna pregunta Que quiera hacer Bueno Estamos bien ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Más bien? Señoras y señores. Para nosotros, en este caso, claro, cuando recibimos, les vuelvo a decir, nosotros cuando vemos que por ejemplo nos escriben, haciendo a tu declaración, digamos, cuando vemos que nos hacía un mensaje, por ejemplo, desde la asociación Ushuaia, y vemos que hay bandejas que están en la pared de la asociación Ushuaia, bueno, ahí le damos una atención y empezamos a hacer el video. Después, si son comunidades que se han llegado, etc., ahí empezamos a armar todos los juegos, digamos. En este caso, la muestra es muy chiquita porque tampoco tenemos sentido, porque tenemos alrededor de 150 videos de todo el país y de algunos lugares del mundo. Lo digo esto para que sí, para que sí. Sí, gracias por la información, lo vamos a revisar. Seguramente tenemos algunos videos que nos van a estar enviando la semana. No sé si alguien más quiere preguntar. Bueno, otra pregunta. ¿Cuando al contexto, cuando ustedes les piden a las personas animando el video, tienen algún tipo de ficha o de información que solicita simplemente que adquiere información del video, lugar, lugar, etc.? Porque muchas veces hacemos cosas profundo con crones, o con crones alfáticos, o diferentes cosas, entonces, cualquier cosa anterior, digamos, ¿no? Intentamos, no quedarnos solo con un mensaje, no solo con una idea, sino que intentamos, ahora, si nos decían, en día, en digital, en Google, bueno, intentamos, ahora, si tenemos más mensajes de seguridad para los humanos. Y, por supuesto, nosotros también recibimos muchos videos que, así que rica, se puede ver los reyes. Y, finalmente, eso, los abordamos y subimos, sin hacer un juicio o un poquillo de lo que puede llegar a ser, porque nosotros no somos expertos en fenómenos lúdicos, pero subimos los videos que nos parecen intentantes, y que parecen, y nos parecen, que vale la pena hacer su video, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que están filmando y están reflejos de un video, o están reflejos de un tipo de flash, también reflejos, etc. También intentamos analizar eso, ¿no? Porque muchas veces nos empieza eso, quizás a propósito, como para el público, o para el secreto que nosotros tenemos. Así que, bueno, hay difícil la oficina. Bueno, les agradecemos a todos por nuestras noticias, por lo que nos parece que nos cuelga. Y, por lo que les wanna. Y, por favor, los partidos que nos cuelga, me las quiero, me lo pongo a trabajar. Puedo hacer que nos cuelga. Gracias a todos. 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 Bueno, listo, listo. ¿Qué iba a decir? que íbamos a interactuar todo el rato con las redes sociales que al principio quizás nos causaban desafíos, ¿no? Porque tenían los chicos tiraban videos, videos, videos. Pero bueno, hoy tenemos que intercancionarnos.